Música Compañeros, buenos días, amigos televidentes y nos encontramos en el mercado Caraguay donde ya se vende cangrejos rojos. Vamos a ver cómo están los precios de los cangrejos rojos. Ahí están por atados más o menos. ¿A cuánto venden el atado? Buenos días. ¿El atado de cangrejos? A $10 dólares. $10 dólares, perfecto. Aquí el compañero nos vende a $10 dólares. Veamos que estos cangrejos están con patas gordas, justamente como le gustan a las personas. Vamos a ver por acá. Las jaibas ya se quedaron tristes y abandonadas porque la gente ya sabe que están los cangrejos listos para el consumo. Recuerden que a partir de hoy ya pueden consumir cangrejo rojo y azul, pero aquí en el mercado de Caraguay solo encuentra el cangrejo rojo que lo están comercializando. Vamos a recordar a cuánto nos están dejando el atado de cangrejo. Compañero, ¿cuánto me deja el atado de cangrejo? Entre $13 y $15 dólares dependiendo de la calidad del cangrejo y la cantidad de cangrejos que venga por atado. Ok. Vamos por el más económico que puedo encontrar. $10 dólares, vienen 12 cangrejos y vienen 3, 4 patas gordas, no vienen más. Ok. ¿Y el más carito en cuánto al atado? Vienen $15 cangrejos, $15 dólares y por atado de traen de 8 a 9 manos gordas por atado. Y si quiero, ¿ya la plancha de cangrejos, el más barato? El más barato $40 dólares, el intermedio $50 dólares y el más caro $60 dólares. A ustedes no solamente les compran lo que son las personas para el consumo de casas, sino también los restaurantes. Aproximadamente, ¿cuántas planchas ustedes le venden a los dueños de restaurantes? Dependiendo de cangrejales. Hay cangrejales que llevan hasta en un día 15, 18, 20 planchas, dependiendo de la venta que tenga el comedor o el cangrejales que viene a comprar. Le agradezco bastante. Bueno, aquí nosotros nos quedamos con los cangrejos patas gordas. Hoy en la noche les vamos a dar, en cambio, la otra parte, ya en los restaurantes listos para el consumo y ahí vamos a averiguar también los precios de los combos. Compañeros, ustedes continúan con mayor información en Estudios. ¡Ay, está volviendo los cangrejos! Me encantan los cangrejos buenos. Esa es pata gorda, oiga. Entonces, Maite, aprovechando que está en ese punto, que vaya y compre un atadito de cangrejos, aunque sea, para compartir, para que los cocines José Luis Areva, lo que dice que es experto en hacer cangrejos chinos. Sí, los cocines para mi familia. ¡Qué grosero! ¿Por qué decir mi familia? No, pero yo pensé que si los ibas a convidar. El asunto es el siguiente. Y además, esta es tu segunda familia, no te hagas. Claro, pero... Y más pasas, no, bueno, tú no pasas más aquí, pero yo sí paso más aquí. Viva eso ahí. Yo sí paso más aquí que en mi casa. Bueno, el tema es no pelearse con los cangrejos, sino poderlos deleitar, poder nuevamente salir y que sea opción importante para compartir, como ustedes dicen, con amigos y en familia. Y tan rico que tenemos nosotros esta gastronomía, como decía acá mi querida Luisa, somos afortunados, bendecidos, porque es el único país donde hay este cangrejo rojo y el cangrejo azul que se encuentra en Esmeralda. Y ya se puede también, Esmeralda, también ya. Tanto así que cuando, oye, uno tiene familiares, amigos en el exterior y uno sube algo del cangrejo en las historias o en las cuentas, te reclaman y dicen, no seas pobre y triste, porque subes esa imagen, me haces dar ganas. Siempre me dicen lo mismo, yo por eso trato de no subir mucho con los cangrejitos, porque todo el mundo sale reclamando a la gente que viene en el exterior, porque le dan ganas. Y cuando vienen acá, ni bien se bajan del avión, vamos a comer cangrejos. Me acuerdo de tu hermana, ¿sabes qué? Mi hermana hizo eso. ¿Su hermana qué hizo? ¿Comió cangrejos? ¿Sabes qué? Aunque tú no me lo creas, mi hermana dijo, no quiero ir a dejar las maletas a la casa, vamos a comer cangrejos. Imagínate, hicimos eso. Bueno, perfecto, entonces hoy día la gente se va a buscar. Más tarde, en la noche, tenemos también reporte con Maite, porque va a ir a los lugares, específicos restaurantes, donde van a estar los comensales, deleitándose de este crustáceo espectacular. Ya decía Luisa, el manjar de los dioses. Para chuparse los dedos. Muy bien. Bueno, vamos con más información.